Y hablándoles del Deportivo Xela, se viene una jornada más para este próximo domingo 7 de septiembre y es que viene el equipo de Quetzaltenango, el equipo femenino de haber sido derrotado por el conjunto de Unifute en la jornada anterior tres goles a cero y cayó el invicto del equipo de Quetzaltenango en este grupo A de lo que es la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala y el próximo domingo ya se ha preparado el equipo para recibir a las 12 del mediodía en las instalaciones del estadio Mario Camposeco al conjunto de Amatitlán y va a ser un partido por demás interesante entre estos equipos un Deportivo Xela que va a tener ya la participación directa luego de la suspensión de tres jornadas de Silvia Reyes y la actividad directa para el grupo de jugadoras que se han preparado y la cordial invitación para que este próximo domingo asistan al estadio Mario Camposeco a las 12 del mediodía está programado el partido de esta jornada en la Liga Femenina entre Deportivo Xela y el conjunto de Amatitlán así que pendientes ahí de lo que puede hacer este conjunto quetzalteco Sí, así es, pues ahorita estamos trabajando duro para enfrentarnos este fin de semana contra Amatitlán nos está exigiendo el profesor y pues lamentablemente no se nos pudo dar lo del fin de semana pasado pero estamos trabajando aún más para ganar este partido ¿Cómo estuvo ese partido frente a Anifut el pasado fin de semana? Pues estuvo duro, siento de que sí nos faltó bastante pero ahorita lo que nos queda es seguir trabajando para el otro partido ganarles ¿Y se juega este fin de semana acá en casa el próximo domingo a las 12 del mediodía? Sí, así es, este domingo jugamos acá pues también los invitamos para que nos lleguen a apoyar y será un gran apoyo para nosotros y le vamos a meter ganas En búsqueda de puntos definitivamente juegan de local, ¿no va a ser fácil para entrar este equipo de Amatitlán? No, no va a ser fácil, no hay que confiarnos y pues así mismo echarle ganas, de verdad y por eso estamos trabajando esta semana duro y para obtener los puntos ¿Cómo se trabajó esta semana? Bueno, con la convicción también de poder enfrentar ese partido como siempre lo han hecho ustedes acá en casa, ¿verdad? Consiguiendo pues anotaciones y una victoria Si así es, pues estamos arreglando los errores que tuvimos el fin de semana pasado estamos mejorando cada día más y exigiéndonos más Sí, la verdad que lo que uno quiere es jugar, estar ahí siempre y lamentablemente ahí sí que me suspendieron tres partidos pero ya estamos de vuelta, ahí sí con más fuerza, con más actitud Ahora bueno, enfrentar esta jornada el próximo domingo acá en el Mario Camposeco reciben al conjunto de Amatitlán y pues como se ha dado en todos los torneos para ustedes jugando en casa pues va a ser un partido con una oportunidad poder sumar Sí, ahí sí que viene Amatitlán y ellas vienen con todo todos los equipos quieren ganarle a Xela y nosotros ahí sí que estamos trabajando para tener un buen marcador ganar los tres puntos y así seguir sumando ¿Cómo ve el panorama del equipo femenino de Quetzaltenango para este torneo? Ya van jugadas cuatro jornadas y pues ahí van caminando en las primeras posiciones Sí, gracias a Dios hemos venido ahí sí que sacando partidos ahí sí que el grupo que nos tocó está muy competitivo y eso es lo que nos gusta, ahí sí que competir y dar lo mejor de nosotras para este torneo Bueno, se han unido jugadoras que vienen también de las canteras de este conjunto de Quetzaltenango para poder tener esa oportunidad de estar con ustedes en el equipo mayor Sí, claro, se vienen ahí sumando más jugadoras así que aportar su granito de arena al equipo